En este momento seguimos, seguimos aquí en Punta de Mita, Lucero Higuera Blanca, donde pues en esos momentos van a dialogar para ver en qué acuerdo han llegado. Alonso Cuevas Tello y el licenciado Anastasio Zaragoza Trujillo, presidente municipal y secretario de ayuntamiento respectivamente, así como el director del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas, Toro Mapas, el licenciado José Mercado Ramírez, se llevó a cabo el convenio que celebra a los ciudadanos de la población de Emiliano Zapata, Nuevo Corral, del Risco, Higuera Blanca, todo del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Representado para estos efectos por los ciudadanos, Felipe de la Crucerna, Blanca Zabalza Monteagudo, Lilia Ester Lozar Rubalcaba, Elsa Madaí Gómez García, Gustavo García Flores, Eréndira Monteagudo de la Cruz, Juan José Monteagudo Ahumada, Juan Carlos Cruz Aguilera, Pablo Waldo Franco Manzano, Rogelio Pelayo Pelayo, Patricia Judit Pérez Cruz, José Alberto Mesa García, Jesús Manuel Gómez Gómez, Ernesto Yañez, José Enrique Monteagudo Ahumada, Esteban Pelayo, Jesús López Álvarez, Juan Alberto Vázquez Monteagudo, María Luisa Hernández García, Víctor Vladimir Barajas Yañez, Adolfo Vera Berlín y Máximo Diego Rivera Palomera. En lo sucesivo, los peticionarios y en los mapas de Bahía de Banderas, Nayarit, representados para estos efectos por el licenciado José Mercado Ramírez, en su carácter de director general, bajo las siguientes declaraciones. Los peticionarios declaran que tienen capacidad legal para comprometerse en el presente instrumento, que tienen su domicilio particular en los poblados mencionados en el presente instrumento, y la acreditan con la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral INE, que se obligan a representar al presente convenio con los acuerdos plasmados en el presente instrumento. El Ayuntamiento de Yuromapas declara que cuentan con la representación legal necesaria para comprometerse en el presente instrumento, que el domicilio legal es el ubicado en calle Morelos número 12, Valle de Banderas, Nayarit, y Morelos sin número, esquina con Zacatecas, Colonia Centro, Valle de Banderas, Nayarit, que se obligan a cumplir las cláusulas establecidas en el presente instrumento. Que una vez expuestas las anteriores declaraciones, las partes se someten al tenor de las siguientes cláusulas. Primero, el Ayuntamiento se compromete a ofrecer un mejor control en el suministro del agua potable para las poblaciones de Punta Limita, Corral del Risco e Higuera Blanca, y analizar las posibilidades de independizar de la red de suministros de agua potable la red de condominios. Segundo, que se suministre el agua potable a través de la red hidráulica existente, realizando mantenimiento a toda la tubería hidráulica y drenaje de los poblados mencionados. Vigilar que la distribución del agua potable sea por igual a todos los colonos y pobladores de los pueblos antes mencionados. Cuarto, una vez restablecido el suministro de agua potable, los pobladores se comprometen a pagar los adeudos anteriores, así como los recibos de consumo de agua potable vigente. Quinto, el Ayuntamiento se compromete a que las poblaciones de Emiliano Zapata, Corral del Risco e Higuera Blanca cuenten con el suministro de agua en un plazo de 48 horas. Sexto, el Ayuntamiento se compromete a gestionar con el grupo DINE el suministro de agua para Emiliano Zapata, Corral del Risco e Higuera Blanca. Séptimo, en caso de incumplimiento al acuerdo del presente instrumento, se realizará nuevamente la manifestación de manera pacífica y permanente en el mismo punto donde se lleva a cabo. Celebrado el día 15 de abril a las 10.20 horas del 2019, en crucero de Higuera Blanca y Punta de Mita, ante la presencia del licenciado Luis Miguel Castro Montero, notario público 19 de la primera demarcación notarial en el Estado de Nayarit. ¿Escucharon todos? A ver, disculpa, disculpa a la que está leyendo. Se menciona a Higuera Blanca, pero no hay ningún nombre de ningún representante de Higuera. Ahorita que lo... No, sí, porque tú sabes que en este tipo de contratos debe estar bien especificado. En la reunión se hizo un consejo, sí, solamente había personas... ¿Hay problema con el cuarto de que le dieron la leyendo para que se pongan a la leyendo? Quedaron y que sí, íbamos a estar ahí repreguntados también. Es lo mismo, estamos... Una vez restrabecido el suministro de agua potable, los pobladores se comprometen a pagar los adeudos anteriores, así como los recibos de consumo de agua potable vigentes. Yo le quitaría anteriores. Ajá, por eso. Eso ya se puesto... Eso no se va a pagar. ¿Quiere decir que te pasen de cero? Ajá, sí. Lo pasado, pasado y ya. ¿No ha habido agua que uno va a pagar? ¿No ha habido agua que vamos a pagar? Sí. En ese momento, pues, se está llevando a cabo el punto de acuerdo. Están leyéndolo y van a, pues, dialogarlo con la comitiva de la ciudadanía de Corral de Risco, Punta Mita, Higuera Blanca. Y, pues, vamos a llevarles a la comisión. A partir de que llegue el agua potable. ¿Se le da el consumo de agua? ¿Sí? ¿Se le da el consumo de agua potable? Sí, no, claro. Sí, claro. ¿Y eso lo vamos a decir? Es que también es lo justo. ¿Ya hay que aguantar? Ok. De acuerdo. Ok, entonces... ¿Todo? ¿Continúa la lectura de Aline? No, es que ya... ¿Ya terminó? Esa nomás era la que había duda. Ah, perfecto. Entonces, la otra vez. De acuerdo, vamos a... Entonces, las credenciales de Aline, porque hay unos nombres en concreto aquí. Aquí están. Vean, vayan dándome, por favor... No, porque el señor querés que ya hable. Es tu teléfono, ¿es tu teléfono? Es tu teléfono, ¿es tu teléfono? No, 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 no. Claro, vamos a escanear. ¿Qué decías? Ahorita des habla, toma los dedos. Necesitamos una copia de este regimundo. ¿Un teléfono? Sí. ¿Lo traes? No. Trae para escanearlo, tenemos que ir a la... Ahorita con el teléfono. Bueno, si quieres, ahí se imprime, si ya están, o sea, váyase la leyendo para generar el cajano. No se pueden imprimir aquí. En la caseta, pedí apoyo con electricidad para no levantar la... O bien, se las puedo pasar de manera digital para que la pague, ¿verdad? Para darle lectura... Fernando, Carlos... Dile a Fernando que había convirtió a Felipe que le dé su credencial. Ahí está de la primera vez aquella. Jorge, que te mande yo. Estamos transmitiéndole en vivo desde el crucero de Higuera Blanca a Punta de Mita para todos los seguidores de Noticias Pebeinos que se están viendo en Madrid. Estamos en el punto de acuerdo sobre la manifestación de los ciudadanos de Punta de Mita quienes solamente piden que les abastechan de agua. Es la única petición que tienen. Y pues ahorita están llegando a algunos acuerdos. Vamos a... Esperamos un momento a ver si de una vez acceden a liberar la vía. O si van a seguir con su manifestación pacífica que están en este momento realizando. El presidente municipal junto con la comitiva de los ciudadanos. ¿Se va a bajar la ropa? Sí. ¿Se aumentó? Sí. ¿Se va a bajar la ropa? Sí. ¿Se va a bajar la ropa? ¿En qué la van a leer esa? Se las voy a pasar un móvil en lo que yo voy a inscribir para que ellas vayan a ventajar. ¿COVIDA? Sí. Ya lo que trabaja. ¿Se va a bajar la ropa? ¿Cuántas todavía? No hay... No hay... No hay... No hay ni... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El director de Romapas, licenciado José Mercado y el secretario del ayuntamiento, Montasio Zaragoza, están aquí presentes realizando el punto de acuerdo con la presencia del presidente municipal de Valle de Banderas. En el momento no hay paso aún, están llegando a un acuerdo en estos momentos, todavía no se firma el acuerdo, la circulación sigue cerrada, pero ya están afinando los detalles. Les informamos que aún no hay paso vehicular ni paso catonal, tomen sus precauciones, si no tiene que venir a este lugar, pues déngase de pasar. No hay circulación, está cerrada la carretera justo en el crucero de Higuera Blanca, Punta de Mita. No hay pasos hasta este momento, esperemos que en un momento más se esté abriendo la circulación, luego de que pudieran llegar a algún acuerdo. Estos están incompletos, hay que corregirlos, pero incluyen la circulación, dice... Aquí, antes de ahí, antes de estar ahí, Roma... ¿Se llama Rodríguez Saldana? ¿Se llama Rodríguez? ¿A Juan Carlos? ¿Rodríguez Saldana? ¿No? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está la gente? ¿Ya está la gente? Cabe señalar que está presente el regidor Jaciel Pelario, pero pues lamentablemente no lo incluyeron en el punto de acuerdo. Desconocemos las causas, pero el punto de acuerdo se está trabajando en estos momentos con la comitiva de ciudadanía. Los ciudadanos de Punta de Mita, Higra Blanca y Corral de Risco ante las autoridades municipales, quienes ya están en los últimos detalles y vamos a ver si accede la ciudadanía. La ciudadanía que solo pide que se le suministre de agua potable para sus localidades. ¿Cuánto tiempo hemos esperado? Gracias. 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 Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Y eso es lo que nos van a hacer. Las peticiones declaran. Y eso es lo que nos van a hacer. Primero, el Ayuntamiento se compromete a ofrecer un mejor control del suministro de agua potable para las poblaciones de Punta de Mita, Corral del Risco e Higuera Blanca y analizar las posibilidades de independizar la red de suministro de agua potable de la red de los condominios. Segundo, que se suministre el agua potable a través de la red hidráulica existente, realizando mantenimiento a toda la tubería hidráulica y drenaje de los poblados mencionados Tercero, vigilar que la distribución de agua potable sea por igual a todos los colonos y pobladores de los poblados antes mencionados Cuarto, una vez establecido el suministro de agua potable, los pobladores se comprometen a pagar los adeudos, así como los recibos de consumo de agua potable vigente Quinto, el ayuntamiento se compromete a que las poblaciones de Emiliano Zapata, Corral de Arrisco e Higuera Blanca cuenten con el suministro de agua en un plazo de 48 horas Sexto, el ayuntamiento se compromete a gestionar con el grupo DINE el suministro de agua para Emiliano Zapata, Corral del Arrisco e Higuera Blanca Séptimo, en caso del incumplimiento del acuerdo del presente instrumento, se realizará nuevamente la manifestación de manera pacífica y permanente en el mismo punto donde se llevó a cabo Celebrado el día 15 de abril a las 10.20 horas del día 15 de abril del 2019 en el crucero Higuera Blanca y Punta de Vita Ante la presencia del licenciado Luis Miguel Castro Montero, notario público 19 de la primera demarcación, notaría en el estado de Nayarit A ver, voy a... A ver, habíamos quedado que en el cuarto Una vez restablecido el suministro de agua potable, los pobladores se comprometen a pagar los adeudos Así como los recibos de consumo de agua potable vigente El presidente se comprometió, aquí iba a ser borrón y cuenta nueva No iba a haber adeudos Entonces nada más hay que... Nada más hay que modificar Pero toda aquella persona que inicie nuevamente, si esto se cumple y no esté pagando Y no esté pagando el agua, se le va a cortar y también se va a sancionar a todo aquel que esté desperdiciando el agua, nada más a los tarugos ¿Sale todos? Atención, aquí hay una cosa muy importante En el recibo de agua que todos recibimos, viene también el drenaje Y viene también alcantarillado Y viene también... Eso sí se tiene que pagar Los que no han pagado tienen que pagar eso El agua es lo que ya no se va a pagar Pero el resto sí se tiene que pagar ¿De acuerdo? Entonces... ¿Y las bombitas se van a quitar? Ok, todos estamos aquí en la mayoría del pueblo Cuando esto se solucione, todos tienen que respetar y quitar sus bombas Todos Todos tenemos que ser vigilantes de que si alguien tiene su bomba Aquí en el grupo decirlo, fulano de tal tiene su bomba Y vamos a ir a quitársela si no se pone las pilas Quiero pensar que son las bombas que jalan Sí, las bombas que jalan el agua Directa Pues si hay agua, no va a haber necesidad de bomba Entonces aquí está el contrato o el convenio, el compromiso Si ustedes están de acuerdo Los 25 que salen aquí Lo van a firmar Los del comité lo van a firmar Y si no se cumplen las 48 horas Volvemos aquí al mismo sitio Otra pregunta Porque son muchas como presentes Cosas que no entendemos Quiero yo Es en 48 horas ya beber agua Y de aquí en adelante Ya Por ejemplo Las que vivimos en segundo piso Que no sube el agua Entonces vamos No señora Es que usted va a almacenarla en su pilita En su actividad Y ya posterior la sube al segundo piso No, es que también no queramos que nos lleguen hasta arriba Hay que ser razonables No tengo para llenarla Arriba menos voy a tener Pero lleno abajo O lleno arriba Esa agua Tiene bien la presión Es que la echen con presión Sí, una vez que llegue el agua Va a subir la presión Pero hay que ver Exactamente El agua El agua que va a llenar Va a llegar con presión Claro Si no llega con presión Saltan sus bombas Si no hay problema ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que se firmen A ver A ver, a ver, a ver Eso sí hay que aclararlo Si va a ser permanente Ya salga él Entre otros Porque ya así nomás Así no juegan Porque no viene Es mi culo Hay que meterlo Si no tiene miedo Póngale que A ver Guarden silencio Porque están opinando Hay que darle la palabra A ver, derrotero Todos los días Todos los días Todos los días Por eso mismo dicen Que se va A dar mantenimiento Para que si Y si en tu casa No sale agua Va a tener que ir A los mapas ahí Para que Para que esté arreglando Cheque las tuberías Cheque nomás Si es en este periodo Y en el otro O nomás en este No, es que no tiene que ser Este y el otro Tiene que ser permanente Pero lo vamos a A ver La norma Guarden silencio Antes de firmar los acuerdos Tienen que modificar La cuatro Porque ya la tienen Por el fin Si, se va a modificar Por eso mismo No se va a firmar Se modifica Se le iba a leer a ustedes Para que Si había una cosa Que ustedes querían anexar O quitar Se iba a hacer ¿Cuánto va a empezar El cambio? 24 horas Perdón, 48 horas Máximo 48 horas El jueves en adelante Máximo Disculpa Que tengo una pregunta Menciona que deben Van a revisar Nada más este ¿A qué se refiere con eso? Es que hay calles Hay domicilios En los que no llega el agua Van a revisar las tuberías Que no tengan un tapón Van a romper las calles Es correcto Y luego van a cambiar Todas las válvulas Se van a cambiar Y donde se requiera poner Preguntan si va a haber contratos Preguntan si va a seguir Habiendo contratos A ver ¿Cuánto nos van a cobrar? Van a seguir A ver, también Yo creo Que quedamos En el acuerdo Que si nos Restablecían el agua Íbamos a permitir Que nos pusieran el medidor Van a poner En nuestro medidor Lo que tú gastes Es lo que vas a pagar ¿Verdad? Entonces También no podemos Exigirles Y estar de huevones Ahí nomás Y quedan los colombianos ¿Verdad? Entonces Hay que ser justos Para todos lados Nada más Y también hay que Que quede claro Ahí en el convenio Que Modifiquen el punto Y también Anexar Que sea permanente El ayuntamiento Se compromete No él como presidente No él como presidente En su administración El ayuntamiento Y que Puede haber Contratos Para las personas Que van a construir A la gente nueva Que pueda haber contratos Porque no hay Y lo sabemos No hay para los que Vivimos ahí Pero para los que Van a construir Desarrollos Como lo vimos En el puente Donde vivía antes La iguana Allí Están construyendo Un edificio Y tiene agua ¿Cómo dices? Si pagamos Más por más Y todavía no llega El agua 48 horas Vas a esperar Es que en 48 horas Ya vas a tener tu agua Pero no vamos A tener que pagar Solo para A ver Pasa más En frente Pasa más Nada más A ver Ahí hay que apuntar Una libreta Pasa 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 Es que Hay varios De los otros Que pagamos La cuenta Todos los meses Por años Y oro mapas No llega Y no llega Y pagamos Y pagamos Y no llega Agua En este momento Ya se llegaron Acuerdos Ya se va a responder Hay unos Que decidieron Dejar de pagar Porque ya no Llegó Agua Así A ver Señores Vamos a aclarar Un punto Ahorita ya llegamos A un acuerdo Con el señor presidente Y a partir De este momento Cuando se suministra El agua Borrón Y cuenta nueva Las deudas Del agua Del agua Del agua No se van a pagar Exactamente Pero si se le va a dar Mantenimiento A los drenajes Si se va a dar Mantenimiento A todos los deudos Y para todos Los demás Que pagaron Es perdido Si Pues Ahora Algo muy importante Se va a asignar Varias personas Que sepan Del tema Del drenaje Agua potable Para hacer La repartición De agua En lo que se hace La investigación Acerca del pozo El ayuntamiento Va a llegar Por medio del ducto Mientras se hace Permíteme Francisco El ayuntamiento Va a ofrecer Trabajadores Que quieran Hacer del tema Y ellos van a pagar A las personas Para que Se estén vigilando Que efectivamente Se haga la repartición De agua No en pipas Pero que se esté Checando Por medio del ducto Que llegue Agua a sus casas Ya está Nada más Ya hay que dar Por terminado esto Hay que Ya este Si ya no hay dudas Hay que ya Modificar lo que se va a modificar Y aclarar Pero Fletcher El pueblo Está creciendo Y la gente Están construyendo Más y las casas Olvida eso Ahorita el tema Es Aceptan el convenio Ya Ya está Si Está bien Están de acuerdo Están de acuerdo Con el convenio Están de acuerdo Con el convenio A ver ¿Están de acuerdo Entonces? Si No se vaya Hasta que no se firmen Nos retiramos Hasta que no se firmen Y ya nos entreguen Original Y ya nos retiramos Pues así como leyeron El punto de acuerdo Ante la ciudadanía Solo falta que les entreguen El documento Y que firmen Que firmen Esa documentación Y pues están pidiendo Que permanezcan aún En los lugares Que no abran la circulación aún Hasta que se firme El punto de acuerdo Y pues Está Que se firme El punto de acuerdo Y abrirán Esta Circulación Se retirará La manifestación Para que ya quede libre Que ya quede libre La carretera Aquí en el punto De Higuera Blanca Corral de Grisco Vamos a arrimarnos Acercarnos Donde se firmará El punto de acuerdo Y pues vamos a Esperar Que es lo que ocurre Pero restablecidos Desde que funciona el pozo Desde que funciona el pozo No 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 Desde que funciona el pozo Que se abre el ducto Desde que funciona el pozo No, 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 mi hija Desde Déjate del pozo El agua no la va a agarrar Desde que nos vende el agua Vamos a pagar La tienen Tú despreocúpate Si de dónde nos la den Vamos a pagar el agua Es que es un medición Allá Lo de la condonación De los adeudos anteriores Va a ser para las tomas domésticas Tomas domésticas La únicamente doméstica Que tenga hoteles Solamente domésticas Vamos a Queremos a ver Si es En su administración Presidente O se compromete Permanente 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 Comienzo Con este convenio A continuar Después de que usted salga Y entre otra Y otra Y otra Y otra Si ya Si esto lo arreglo En tres meses Ya se queda resuelto Esto ya va a quedar resuelto Y el infraestructura No se puede echar por atrás Legalmente yo no le puedo poner Que es un compromiso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni drenaje, ni agua negra, ni muchísima tierra. Están acordando algunos puntos que no estaban muy específicos, están aclarando, están detallando. Los pobladores se comprometen a pagar el consumo de agua potable de las tomas domésticas a partir de que se restablezca el servicio. Condonando los adeudos anteriores. Amagando el consumo, condonando los adeudos anteriores. A partir de que se restablezca el agua, es decir, que se restablezca el servicio. Inclusive sería bueno agregar lo que dijo en cuanto a los congresos. Excepto los contratos comerciales y industriales. Con excepción de los contratos del agua. Es que no estás afirmando lo que tienes del adeudo. No lo estás afirmando. A ver, le digo, si ahí igual le podemos, los pobladores se comprometen a pagar el consumo de agua potable de las tomas domésticas a partir de que se restablezca el servicio. Ya que el adeudo anterior se condonará en su totalidad, aclarando, del agua. Porque, un ejemplo, si yo debo 10 mil pesos y de agua son 5 mil, pues voy a pagar otros 5 mil que son de saneamiento. Lo que pasa es que tienes medidor ahorita. No. A la hora que se restablezca el servicio vas a hacer tu contrato y te van a poner un medidor en cero. Ah, entonces se van a cero a través de los contratos. ¿Vamos a hacer contratos otra vez? ¿Contrato o no? ¿Ya veremos contratos? No. Yo tengo 740 contratos registrados. Ah, ok. Los que no tengan contratos se les van a pagar. Ah, ok. Se les van a pagar. Sí, pero ya teniendo que van a pagar el servicio. Sí, claro. Aquí lo que debe quedar claro es que el adeudo del consumo de agua que existe hasta la fecha se va a condonar. Adelante aquí, nada más ponerle. Eso, eso que planteifique. El servicio, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el servicio? Sí. Condonando el... Y aquí lo está diciendo Román, no lo está diciendo. Condonando el adeudo de agua. El servicio de agua. No lo haces. No lo haces. Tienes un adeudo, mi chico de partida. Pága así. No lo haces. No lo haces. Y debiendo pagar el servicio. La traicionamiento. Sí, es que es un adeudo. Sí. No lo haces. No lo haces. A ver. Vamos a pagar, nada más un punto para aclarar, ¿eh? Vamos a pagar el costo de alcantarillado, saneamiento. Pero, ¿a partir de cuándo? Porque se tiene que dar un despacitismo. Mija, todo lo que vemos. Eso sí se está atendiendo. Vas a pagar tu saneamiento y tu... Pero se tiene que dar mantenimiento. Tú no te preocupes de eso. De todo lo has usado. De que no te preocupes de eso. De que no te preocupes de eso. No te preocupes de nada. Ustedes van a su baño y nomás le bajen y ya no se preocupen. Sí, no se preocupen de nada. Es el parque que tiene que dar. El saneamiento de la planta, la lucha de la planta. Sí, tú vas a pagar lo que debes del saneamiento y de lagos negros. Tenemos de cuándo que hay muchos dos que se van a pagar. Tú, déjate de eso. Ya platicamos de amor. Tenemos el baño. Yo no hice esto por mí. Son peticiones del pueblo. Yo no sé lo que esté por recargo. La gente no más le van a divorciar a ver. Doctor. Perdón. La gente no más le cala ni volver a ver. Los recargos igual, ¿no se van a cuidar? Los recargos que haya. No se apaga nada. No se apaga el agua, el recargo a nada. No, sí, porque hay... Los recargos que haya de alcantarillano y de... Los adeudos que tengas de alcantarillano y de dename. El saneamiento sí te generan recargos. Desde el agua no. Pero a esos presidentes... Sí, pero no le vayan a meter lo que no se apaga y acá le vayan a meter a la... O sea, lo que están pidiendo es que se condonen esos extros... Y ahí hay un historial. A ver, yo me comprometo con una comisión de ustedes a analizar todos los saberes y desglosar lo que es el acto de lo que es el aliciatario y el saneamiento para que cada uno sea... Licenciado, vamos a hacer, a coordinarnos y establecer una fecha para una reunión. Una pregunta. Ya pueden dejar pasar usted. ¿Y cuánto se firma el documento? Vamos a firmar, ya deben pasar, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Alguna otra modificación para que ya puedan imprimir? Creo que ya podemos imprimir. ¿Ya? Sí. Los pobladores que cuenten con contratos y comprometen a pagar el consumo de agua potable de las tomas domésticas a partir de que se le establezca el servicio y condonando el adoro de agua existente, debiendo cubrir cada usuario el costo del canterillado y saneamiento. La presente cláusula no aplica por el contrato de servicio de agua comercial e industrial. Es correcto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En estos momentos ya van a imprimir el punto de acuerdo para que los de la cognitiva, de la ciudadanía, de los ciudadanos, aquí de Punta Dimeta, Higuera Blanca, Corral del Risco, pues puedan ser surtidos de agua, de agua potable, es lo que están manifestando y pues ya en unos momentos más ya están dirigiendo a donde se va a imprimir el punto, la hoja del punto de acuerdo para posteriormente firmarlo. En unos momentos le damos información sobre este asunto, vamos a esperar a que arriben, a que regresen estas personas, funcionarios del ayuntamiento y una representante de la comitiva de los ciudadanos de aquí, de Punta Dimeta, Corral del Risco, Higuera Blanca. En unos momentos le damos más información, soy José Luis Preciado, nuestro amigo Patria Vilar también acompañándonos aquí en esta manifestación, llevándole todo lo que está ocurriendo desde el crucero de Punta Dimeta, Higuera Blanca, a Bahía de Banderas para todos los seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Gracias. 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 Gracias.